Hola, somos Janaldi Ramírez Cuervo y Angie Carolina Natip. Somos los jóvenes investigadores del proyecto Salud Mental en la Comunidad de Víctimas del Conflicto Armado sobrevivientes a la masacre de Bojayá en el departamento de Chocó, Colombia, que hace parte del Laboratorio de Salud Rural e Intercultural Bojayá-Chocó, fase 2. Lo que queremos lograr a través de este proyecto es la construcción de un perfil de salud mental correspondiente a la comunidad de víctimas del conflicto armado sobrevivientes a la masacre de Bojayá en el departamento de Chocó. Para ello planteamos un estudio descriptivo multimétodo tipo serie clínica. La población de estudio está constituida por 141 personas registradas en la base de datos del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá. La muestra incluida para la caracterización ha sido de 66 personas correspondientes a aquellas que habiendo sobrevivido a la masacre de Bojayá del 2002, continúan viviendo en los territorios de Quibdó y Bojayá, que aceptaron participar en una evaluación clínica y en salud mental efectuada en el marco del Laboratorio de Salud Rural e Intercultural Comunidad de Bojayá-Chocó, desarrollado por nuestra universidad como actividad de extensión solidaria durante el último trimestre de 2018. Se trata, por tanto, de una muestra no probabilística. El estudio de tipo descriptivo y con empleo de métodos mixtos será desarrollado a través de dos fases. La primera en la fase cuantitativa, donde buscamos la descripción de características sociodemográficas, acontecimientos, procesos y situaciones de riesgo y protectoras en salud mental, síntomas y diagnósticos principales que han afectado la salud mental, gravedad y afectación de la funcionalidad perseguida por los participantes. La fase cualitativa busca la descripción de las redes familiares y sociales de los casos, junto con las estrategias de afrontamiento que han empleado ante sus síntomas y las repercusiones detectadas en sus vidas a partir de la sintomatología efexibida. Los resultados y obtenidos servirán para visibilizar las afectaciones en salud mental que permanecen activas aún en las víctimas de la masacre de Bojayá de 2002, pudiendo contribuir como guía en el marco de la planeación de servicios de salud integrales para ellos, que contemplan el campo de la salud mental. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.